Música Cuando ella me dijo que no me quería, corrí como un loco de pena y dolor Me sentí desde su guitarra y de la vida, entré a una cantina pa' darme valor Sentado en la mesa, tomando tequilas, entré a una guitarra y a verme llorar Me dijo no llores, no es grave tu pena, yo sé que la ingrata te vendrá a buscar Le puse mi mano, le dio mi futuro, me dijo ya me ves, no vive sin mí Deja esa tristeza y me te aseguro que visto en tu mano serás muy feliz Le di una moneda, salió la gitana, tomé una gitana y me puse a cantar No me basté que la grite de alegría, me puse a inspirarla queriendo amar Ya no quiero Ya tienes chicanillas que no te encuentro, hija Ya, 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 ya Pasaron los días, los meses y el año Y aquella esperanza de volver a ver Y aquella tristeza, ya todo ha cambiado Y a mí no me importa si piensas en volver Volví a la cantina a tomar tequila Pude echarle un grito y de gusto cantar Y darle las gracias a la guitarra que con sus mentiras me enseñó a olvidar Avanza, vamos, vamos Avanza, vamos, vamos Avanza, vamos Los dejamos con la música para que nos sigamos pasando Vamos a estar buscando Compraciendo a todo el público ya que ustedes mandan Así que vamos a tratar de desgracer a todos los ciudadanos de ustedes Compraciendo a todos los ciudadanos de ustedes Compraciendo a todos los ciudadanos de ustedes Por fortuna se perder Ganaré cuando se pueda y olvidarme de sus besos Eso es lo que voy a hacer Ha olvidado su amor Ha olvidado su amor Ha olvidado su amor Ha olvidado su amor Buscaré consuelo en los brazos de otro amor ¡Oh, oh, oh! Buena suerte, gran amor Para mí fue lo que fuiste Hoy no sé qué me quisiste No hay reproche, no hay rencor Quiero que seas muy feliz Te deseo de corazón Guárdale yo la experiencia Y hasta nunca, gran amor Llegaré a sacarte a ser Y se me iba agradecido Y tampoco me ha querido Ni la supe creer Si su amor me abandonó ¿Cuándo te quiero yo? Si tu brazo no me espera No voy a llorar Vámonos pues comadre Y por el salento Continuando pues comadre ¡Gracias! ¡Gracias!